Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Yo me llamo Gabyl Pérez, para los que no me conocen. Y yo soy Glenis Parada. Hola, yo no me quedo atrás, mi nombre es Hugo Pérez. Y hoy le vamos a hablar sobre las 10 razones o los 10 motivos que tenemos de por qué hacemos YouTube. Pero como Gabriel está ansioso por jugar, se va a despedir de ustedes por ahora. ¡Chao amigos! Se deben de estar preguntando por qué estamos sin mascarilla. Bueno, la razón por la que estamos sin mascarilla es porque estamos en el área verde de donde vivimos, del edificio donde vivimos. Y de verdad que aprovechamos el lugar que está completamente solo para poder grabar este video desde esta parte de aquí, de nuestro hogar. Así que por favor, a nuestras personas que nos critican muy amablemente y a los que no, estamos sin mascarilla obviamente porque estamos solos en las áreas comunes. Ya les voy a mostrar para que se den cuenta. Exacto. Como les dije, bueno aquí está Gabriel jugando a la pelota, como le dicen acá en Chile del fútbol. Tenemos la piscinita que la tenemos vacía, no la podemos usar pero ya vendrá el día. El parquecito, por allá arriba vivimos nosotros. Y bueno, estamos aquí grabando un nuevo video y esta vez es ¿Por qué estamos haciendo YouTube? Nuestras 10 razones o nuestros 10 motivos. Sí, de verdad que queremos enseñarles a ustedes y mostrarles que fue lo que nos motivó para hacer esto y por qué estamos haciendo esto. Entonces vamos con la primera razón. La primera razón es, bueno, nuestro hijo que anda por ahí corriendo y jugando al fútbol. Bueno, aquí está. Hola. Y la primera razón es él, porque él quiere un canal de YouTube. Bueno, en principio él, como ha estado siempre viendo otros YouTubers de la misma edad de él, un poquito más grande, que son gamers, él se inspiró en también tener un canal de YouTube. Y nos decía, quiero un canal de YouTube, quiero un canal de YouTube, pero nosotros no sabíamos cómo hacer ese canal de YouTube. No sabíamos cómo grabar ni nada. Entonces Hugo tuvo la iniciativa de decir, bueno, vamos a hacer un canal y vamos a ir probando. Nosotros. Cómo hacer un canal de YouTube para posteriormente hacerle el canal de Gabriel, que eso está en camino también. Está, sí, se está gestando. Bueno, entonces esa es la primera razón. Y la segunda razón sería salir de la rutina. Salir de la rutina. O sea, muchos nosotros, o sea, vivimos sumergidos en tantas cosas. El trabajo. Nuestro día a día, el quehacer y todo lo demás. Y bueno, una de las razones que quisimos también hacerlo es porque nos empujaba a salir de esa zona de confort. De hacer algo diferente. De salir de lo de siempre. De lo habitual. De la casa para el trabajo, del trabajo para la casa. Entonces ya con esto tenemos como que una motivación de, ajá, ¿ahora qué hacemos? Ahora tenemos que pensar para dónde vamos. Y mira que nos han recomendado esto. Que muchísimas gracias, por cierto, por recomendarnos todos esos lugares que de verdad los tenemos anotados. Y o sea, lo tenemos como tipo lista. Donde vamos a ir y poco a poco vamos a ir complaciendo a todos los que nos han recomendado estos sitios que son demasiado lindos. Porque ya lo hemos investigado y son súper lindos. Sí. Queremos agradecerle también a todas esas personas que se han venido suscribiendo al canal. De verdad, de corazón. Este, gracias por apoyarnos. Y vamos con la tercera. La tercera razón o el tercer tip es. O el tercer motivo. Es conocer nuevos lugares. Es la tercera razón por la que hacemos este. Claro, porque a nosotros nos gusta mucho lo que es salir, este, turistear. Lo que pasa es que en Venezuela nosotros hacíamos mucho, salíamos, íbamos, somos muy playeros. Para empezar por ahí somos demasiado playeros. Pero a pesar de que somos muy playeros, nos gusta conocer estos lugares nuevos, emblemáticos. Cuando hemos ido a otros países, nos gusta conocer esa cultura o esa parte emblemática de ese país o de ese lugar. Bueno, y el cuarto punto sería pasar tiempo en familia. Y no, no, normal tiempo en familia ese que pasamos en la casa. Tiempo de calidad, pues. Tener nuevos recuerdos, nuevas vivencias. Bueno, por aquí ya Gabriel se cansó. Hola. Y estás jugando con mis lentes. Sí, es que todo va, va, todos los tips, motivos va ligado uno con otro. Entonces, el salir de la rutina, el conocer lugares diferentes y hacerlo en familia es mucho mejor. Y ese es el concepto que queremos dar a nuestro canal. Sí, porque en realidad, ¿qué sucede? O sea, nosotros somos cuatro, pero bueno, nuestra hija mayor se independizó. Y nosotros estamos con Gabriel. Es mostrarle a ustedes que obviamente, bueno, para todo hay un gusto. Pero si nosotros somos una familia de tres, podemos hacer cosas divertidas, como si tuviéramos solteros, como si tuviéramos viajando solo. O sea, hay miles de razones y esas son. Y la idea es que también ustedes se sientan identificados con lo que hacemos, con algo, algo que mostremos en nuestro canal, que ustedes se sientan identificados y les guste, para nosotros es lo máximo. Es un orgullo, es un orgullo, porque estamos mostrándoles lo que hacemos y al mismo tiempo estamos coincidiendo con algo que a ustedes les gusta. Bueno, y nos cambiamos de lugar porque la gramita estaba muy mojada. Y para que ustedes vean otro ángulo. Y la quinta razón que hacemos YouTube sería, ¿cuál, Glennie? Documentar nuestras salidas. Que habitualmente lo veníamos haciendo desde que viajamos en fotos, con fotografías. Pero bueno, nunca habíamos indagado con las cuestiones de los videos. No, y también que, bueno, como todos saben, somos venezolanos que emigramos. Y nuestras familias se encuentran aún en Venezuela y en otras partes del mundo también. Estamos regados, estamos regados. Entonces, también se nos ocurrió que siempre nos preguntan que si vamos para algún lado, nos dicen, ¿y cómo es? ¿A qué se parece? ¿Y a qué se parece aquí en Venezuela? ¿Y qué tal les fue? Entonces, no es lo mismo mostrarles una foto, que también una foto dicen muchas cosas, pero no es lo mismo mostrar una foto que mostrar un video. Claro. ¿A dónde vamos? ¿A dónde visitamos? Entonces, cuando nosotros hacemos esto, nuestros familiares, y también deben ser muchas personas que están allá en Venezuela. ¿Asemejan sitios? O sea, ¿los relacionan los sitios? Se sienten como si estuvieran viajando con nosotros. Se sienten como si estuvieran haciendo el recorrido con nosotros. Bueno, y antes de continuar, si han llegado hasta esta parte del video y les ha venido gustando lo que hemos venido diciendo, a la diva aquí que ya se está poniendo los lentes. Es que el sol está inclemente, ¿verdad? Que está fuerte. Sí, está el app sol y el calor está bello. Y un secreto. Entonces, anoche estábamos como que... Derrumbita. Derrumbita. Entonces, bueno, no puedo abrir mucho los ojos. No, en el sol. Bueno, entonces, ¿qué van a hacer o qué quieren hacer o qué pueden hacer si han llegado hasta esta parte? Si les gusta nuestro contenido y les encanta vernos a nosotros, lo que tienen que hacer para apoyarnos es suscribirse a nuestro canal. ¿A dónde? Acá abajo. Es correcto. En el botoncito rojo que dice suscríbete. Y aparte, activa la campanita para que siempre estés atento y te enteres de todo lo nuevo que nosotros vamos a estar publicando. Le das like y lo compartes con ustedes. Claro, porque así cada día llegamos a muchísimas más personas. Ante todo, agradecido de todas aquellas personas que nos han venido siguiendo y se han venido sumando a esta bonita familia. Sí, gracias. Gracias por sus comentarios. Siempre le voy a agradecer por sus comentarios, por las buenas vibras, por los mensajes tan bonitos que nos escriben. Muchísimas gracias y nada, yo espero que más personas se sigan sumando a nuestro canal, a nuestro contenido, a nuestras locuras y a esta gran familia. Porque somos una gran familia. Y a los que no les gusta, bueno, nada, para todo y un gusto en la vida. Bueno, y la sexta razón o el sexto motivo sería la información, el dar tips. Dar tips, ¿por qué? Al momento de salir, de hacer cualquier recorrido, ir a cualquier sitio nuevo. Un restaurancito. Hasta restaurantes, sitios donde hemos ido que todos los que han visto nuestros videos, hemos recomendado lugares donde se pueden ir accesiblemente. Cuando digo accesible es que son económicos, que no son tan costosos. Sabemos que hacer turismo en cualquier parte del mundo es un poco costoso. O sea, hay un turismo caro, pero también hay un turismo económico que se puede hacer. Entonces, es también para darles esos tips, esas recomendaciones y bueno, nada. Para todos los bolsillos, para todas las personas y para todas las necesidades. Exactamente. Ese sería el sexto punto. ¿Y el séptimo punto sería? El séptimo punto, perder el miedo. ¿Perder el miedo a qué? Perder el miedo a hacer esto. Es correcto. Hacer algo nuevo. Hacer algo en lo que nunca hemos hecho. Yo nunca me había parado al frente de una cámara para grabar y creo que la mayoría de las personas, obviamente como todo, cuando es primera vez, no sabes cómo hacerlo. Al principio me costaba mucho hablar ante una cámara. Se enfrentan al que dirán, al que dirán de las personas. Ay, yo no hago esto porque ¿qué dirán? O sea, ¿qué dirán? Sí, qué ridículo. ¿Qué dirán a mi familia? ¿Qué dirán a mis amigos? ¿Qué dirán es ridículo? Bueno, sí. Todos los días somos, todos los días hacemos ridiculeces. Sí. Todos los días hacemos estupideces porque eso no es un secreto. Y bueno, cuando estamos pasaditos de tragos más. Pero bueno, esa es otra cosa. Sí, pero... Pero la idea es, si les gusta, no vamos a hablar sobre hacer videos, pero si les gusta algo, háganlo. Pierdan el miedo, pierdan el que dirán. Porque siempre van a hablar. El tema es que a nosotros exponernos nos dicen ya muy abiertamente, muy de frente a lo que no les gusta y lo que les gusta. Entonces, hay que saber lidiar también con eso. Así que ya saben, no al miedo, no fear. No. No. La razón que tenemos en cuenta nosotros, por qué hacemos YouTube, sería para aprender algo nuevo. O por qué estamos aprendiendo algo nuevo. Sí. ¿Qué opinas tú? Habla tú. Ya he hablado mucho. Es una de las partes. Estamos aprendiendo a lidiar nosotros con el que dirán. Bueno, y es aprender cosas nuevas, cosas tanto como en la edición de videos. Ya, yo me voy a poner un momentico, me voy a poner bello, porque el sol está inmamable. Cosas nuevas como la edición. Yo no sé nada sobre editar videos. Glenis tampoco sabe nada sobre edición de videos. Ahí vamos aprendiendo el día a día. Bueno, yo me encargo más que todo de la edición de videos. Y Glenis se está encargando de la parte de lo que es el Instagram. Las redes sociales. Las redes sociales o la red social que también estamos manejando a la par. Bueno, para los que no se han suscrito todavía a Instagram, les voy a dejar el enlace por acá abajito. Para que nos sigan por nuestras redes. Hgabriel.50 De todas maneras, estamos trabajando como en un nuevo... Como se lo dijimos en nuestro... Déjame hablar. En un nuevo branding. Déjame hablar. Después la gente dice... Me han dicho suscriptores que yo soy el que la pabulla ella, que yo no la dejo hablar. Aquí está una muestra. Estamos trabajando en la nueva imagen del canal. Ojo, o sea, el nuevo nombre. Y tenemos una persona que nos está ayudando. Agradecido, Gerardo. Muchísimas gracias. Agradecido. Te voy a agradecer por esta vida. Gerardo, amigo. Te agradezco por todo lo que estás haciendo. Él es una persona que está en Perú. La conocí acá en Chile en el trabajo. Está en el Perú y me está ayudando con eso. Así que... Muchos cariñitos y gracias por apoyar. Saluditos, Gerardo. Y el noveno punto o el noveno ítem sería la diversión. La diversión. Eso forma parte de la cotidiana... De todo. La cotidianidad. Bla, 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 bla. Que le pongo la lengua. De nosotros. Porque el que nos conoce sabe que somos... Tal cual. Bochinchero. Echadores de bromas. Somos serios cuando tenemos que serlo. Pero siempre tenemos una anécdota, una gracia, algo que compartir. Entonces no sería una excepción que cuando empezáramos a hacer estos videos y que ya ustedes lo han visto, siempre tenemos algo, un comentario, algo divertido que decir. Y tratamos de ser siempre nosotros mismos, no de ser algo estructurado. Que no es, exacto. Hacemos los videos sin guiones. Poquitas veces escribimos algo, bueno, como ahorita. Como ahorita lo que tenemos escrito son como los tips. Los tips. Pero los desarrollamos así en el momento. Nos gusta mucho improvisar. Nos gusta mucho echar bromas. O tirar la talla, como dicen acá en Chile. Así que forma parte de eso de los videos. La diversión. Exacto. Porque, nada, si no, seríamos todos aburridos. Todos, todos, todos... Monótonos. Sí, monótonos. Como, ah, bueno, así un suscriptor me dijo que porque éramos algo así, no sé. Yo le respondí que, bueno, la monotonía sería bien aburrida para todos. Así que ya saben, a divertirse mucho muchachos o muchachas. Y el último, y no menos importante, sería el punto 10. ¿Por qué hacemos YouTube? Porque simplemente nos gusta. Porque nos encanta. Porque le agarramos el... El hilo. El hilo. Porque nos enganchó. Nos enganchó, es correcto. Nos enganchó desde el primer momento que decidimos perder el miedo de hacerlo. En ese mismo momento nos enganchó. Nos gustó. Bueno, yo sí tenía miedo de cuando se lanzó ese primer video de cómo iba a reaccionar todo el mundo. Y cuando empecé a tener receptividad de muchas personas. Guau, nosotros vimos nada. Hay que seguirlo haciendo, hay que seguirlo haciendo. No importa. No importa que no sea... Profesional. Pero no importa que no sea así. Lo vamos a seguir haciendo. Porque nos encanta. Y si han llegado hasta esta parte del video, les recomiendo. No se lo pueden perder. ¿Qué? Suscribirse. Suscribirse al canal. Bueno, y hemos llegado al final de este video por el día de hoy. Si les gustó, les sugiero que miren, nos den un like. Que compartan en sus redes sociales para así nosotros llegar cada día a más personas. Si no se han suscrito aún, pues están a tiempo. ¿Verdad, Glenn? Tienen todo el tiempo para hacerlo. Tienen todo el tiempo disponible. Y igual nosotros nos enganchó nuestro contenido. Es correcto. ¿Viste? Estamos enganchados. Si les gusta nuestro contenido, nada. Suscríbanse. Dejen el miedo. Diviértanse. Y... Atréganse a hacer algo diferente. Atrévete a más. Chaito, nos vemos en un próximo video y en unos próximos destinos. Se les quiere. Se les good. Si. Si.